Música Música Hay algo claro El ser vivo es productivo Y produce sin pensarlo Y con confianza Yo lo afirmo Y tú ya no puedes usarlo Pues de caca muy llena Tienes esta linda pancita Y las bolitas de bomberos En policía Las modelos Y en tu tía Y en tu patro Yo vi a tu tía una vez Que poco El diablo Se encanejaba Que podían Comer caca por el balcón Marca calma Que manejan Las mujeres Y son todas De tijera Igual cortadas No se enredan En enamoras Y alimentan De mil caca Y no las dan Por toneladas Y dos tipos Bien perros Como un mariachi Para mí Y es que el títico Es que la necesidad Con po 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 Francia Y dar las becañas Igual trajo Por el piso Al piso Y la taña ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!